La tecnología de la apertura de la lata Los canadienses siempre van al revés del mundo Ya ves, vistes el video que te mandé Que bonito, hoy he visto nevar, he visto un ciervo Lo he visto y lo he vivido Lo he visto y lo he vivido El pobre hombre, ya he visto un ciervo, que bonito La mierda de los ciervos La mierda de los mapaches Me cago en la nieve, me cago en la nieve, me cago en todo Hombre, hombre Qué difícil lo habré visto Por eso no Por amor de Dios, para que se te un cuchillo No veo en nada Que no, que no ¿Qué tiene? Madre de Dios Mira, tú mira el bacon, esto es más fácil Ahí me ha cogido yo por ahí Ahí me ha cogido Que lo hago yo y... Es una bomba ¿Tienes una bomba? ¿Qué tan fríes esto? Tenemos una bomba a los mejillones y a los pasados Pero lo que pasa es que se saca todo el paño de los mejillones fuera Madre mía Es una bomba Es una bomba Pues mira, coge este plato Estos canadienses Ya hemos manchado el paño No falta nada A ver Madre mía No se está abierto, eh Ya está abierto Es una bomba Rica Ahora 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 Qué complicada Qué rica de salada Qué rica de salada Qué rica de salada Qué rica de salada Mira, vuelta al plato Vuelta al plato Cuidado al plato Cuidado no te muerdas la lata que salta No tiene de deportes, eh Sí Es que no está... ¿No está del todo? Por ahí lo sacamos Espera, yo te lo hago yo Ay, 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 ay De verdad Ahí está Eso, muy buena idea Estos canadienses Y ahora termino de hacerlo Venga, déjame Son complicados Quita, quita Un martillo, un cincel Y ya está ¡Jajaja! 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 Tiene que estar complicados Pero, Ana ¿A ti qué te parece? No puedes tener como de toda la vida Cling, cling, cling Una locura Estas birlatas ahí Bueno, ¿cómo va la mesa? La mesa bien, ¿no? De momento bien Sí Bueno, ya tenemos ahí Unos mejillones Que están muy ricos Qué ricos mejillones Una ensaladilla rusa Estos son los snacks Ahí con... bueno Y esto es Una ensaladita Esta es muy rica Y esto es Banda de zarangoyo Que es calabacín y cebolla Con piñones Tres Eso es una banda De masa escaldada Que lleva zarangoyo El zarangoyo es... Cebolla y calabacín Con piñones Está muy rico Bueno, bueno, bueno Y estamos aquí hoy Que hace un día estupendo Claro Hace un día estupendo y maravilloso Muy buen día Por lo menos a Dani Está muy feo No, esto no lo graves Si quieres un muy pesado tío Con la cámara en serio Estoy entrinchando la carne Cuando pasan 180 años Si lo veas te va a dar gusto No, eh No sé si lo ves Este tema no Y cuidado Que no se salpique en la cámara No pasa nada La tiro a la basura y me compro otra Eso Sobra el dinero Y claro a todo esto Seguir lo único que sobra el dinero Lo que nos falta es tiempo Sí, eso Eso lo dice un amigo mío Muy chulo, sí Además es una verdad Pero es que nos sobra el dinero Pero el que tiene los bancos Claro Vosotros no Pero que... Uy Julia que buena pinta por dios Y claro se juntó Julia, eres una gran cocinera, eh Jolín No ¿Has visto? Qué bueno El domingo sigue El mismo día que tengo que ir a por las notas Tengo que ir a un examen de geografía a primera hora Qué bien Bueno ¿Pues lo hace? O ya claro que no es Qué emociona El siguiente enlace para publicar el anuncio La CIA Dale, ahora que tiene caché A ver Ah, pique en el siguiente enlace para publicar el anuncio ¿Has pinchado el enlace? Sí Vale, ahora pone eso ahí FQVKU Ahí En esa ventana ¿Ahí? Sí Sí, lo que pone arriba F... Q... FQVKU 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 ¡Ay, Julia! Ahora publicar mi anuncio, ¿no? Publicar mi anuncio Publicar mi anuncio Muy bien Ya está Puedes verlo aquí Ya está publicado Pulsa ahí ¡Muy bien, Julia! ¡Ay, gracias! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Yupi! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ahora tienes que ver ¿Qué pasa ahora? ¿Nada? ¿Nada? Ya estamos con el postre Aquí Lili se está poniendo las botas Julián tomando café Lili está a dieta también Lili lleva este pastel Te lo digo para que cuando llegue a Cuba Que diga No, si yo no he comido ¿Eh? Aquí tiene el otro que le queda ahora La pobre Pero diga No sé, estos kilitos de aquí, no sé Si yo no como nada Yo llevo ya dos platos Dos platos ya Mira, Dani ya lleva dos Como está ahora, pues es un cachar Julián tomando café Julián tomando café Julián tomando café Y no toma carne Y no toma carne Y Jesús Y Jesús Ha tomado el café también Es que normalmente tomo infusiones, eh Y Noelia que no come Que le ha salido No, yo nunca como Yo engordo del aire Eso, sí, igual que yo ¿No? Yo cuando veo que hay muchas calorías Se me lleva por el culo Jajaja Y venía la mierda Y venía la mierda Me cago en la motoliberadora Y en el trolo que la manejo El trolo El trolo El 31 de diciembre El boludo del noticiero se volvió a equivocar Es que es buenísima Y más de 30 centímetros cayeron 98 centímetros Casi nada Madre mía, un metro Aquí no hay como festejar el año nuevo Nadie puede salir de su casa por la puta nieve Estoy cansado y me siento muy solo Esto está los huevos ya de la puta nieve Me voy a llamar a mi primo y el maricón no me quiso entender Porque estaba en la pileta En la pileta Finalmente después basado un lechón en el patio Y yo acá sin poder asomar la nariz 20 de febrero Hoy pude salir para ir al supermercado Hoy pude salir para ir al supermercado lynca